Buenas tardes, estamos aquí en el Bordo Cauca con una artesana, una mujer que plasma con el barro una gran belleza, de verdad que esta mujer es un artista. ¿Cómo es su nombre? Gladys Mosquera. Gladys Mosquera. Me dicen que usted es hija de uno que tiene que ver con capellanía. Parece que su abuelo era de capellanía de la Euterio Encarnación. ¿Estoy equivocado o no? Sí, soy nieta de la Euterio Encarnación, Jacó Cuenca. Jacó Cuenca, Camilo era el apellido de él, el otro apellido. Él era de, ¿de dónde era? De Méndez. De Méndez. ¿Cuánto hace que usted trabaja con el barro y hace esas obras tan bonitas? Pues, desde pequeña. Tenía siete años cuando aprendí. Y de ese tiempo no he parado. ¿Pero tiene mucha clientela? Sí, hay clientela. ¿Aquí en el Bordo? Aquí en el Bordo, fuera del Bordo, Popayán, Rosas, Vienen, de Timbío, de la Mesa, de todo. Bueno, pero usted, ¿qué hace? ¿Hoyas y qué más? Hago ollas, jarras, tucos, cazuelas. ¿Y callanas también hace? Ajá. ¿También hace callanas? Ajá. Bueno, está bien. Otra pregunta que le quiero hacer. ¿Cuánto vale una callana? ¿500 pesos o mil? ¿Cómo así? ¿Cuánto vale una callana? Vale 10 mil. No, ¿cómo así? ¿Si el papá de mi abuelo cuando era pequeño lo vendían un centavo? No, es que esos eran otros tiempos. Ahora ya todo cambió. Ahora, pues, el papá de mi abuelo compró 100 vacas en Capellanía por un peso. Por un peso. Era chichigua. Por un peso nadie es trabajo. Te puede decir que es chichiguera, ¿no? Es un hombre, hombre. Bueno, Gladys, dígame algo. Me dicen que su abuelo era de Capellanía. ¿Es verdad o es mentira? Y si es verdad, ¿cómo se llamaba? Era Euterio Encarnación. Ah, ya. ¿Y su papá era? Jacó Cuenca. O sea, que Jacó si era hijo de Euterio Encarnación, de Capellanía. Ajá. Ah, bueno, pues en Encarnación hay mucho todavía en Capellanía, pues. Sí, ¿no? Es muy alegre. Pues yo quería una callana para un disco, para un romplay, como decía mi abuela, ¿no? Pero si me dice que vale 10 mil, no. Yo pensé, ¿qué? ¿Valía pues mil pesos o 500? No, con 10 mil nadie, y tampoco con 10 mil. ¿Quién come con 10 mil? Nadie es come con 10 mil. No, tiene razón, porque estamos viviendo sabroso. De la chichigua, hombre.